Este año se tiene considerado dentro del presupuesto un tope máximo de 800 mil pesos. Sin embargo, estamos calculando que no vamos a llegar ni a la mitad de ese presupuesto, entonces estaríamos gastando lo que prevemos cerca de 300, 250 mil pesos aproximadamente. ¿En todo el evento en general? En todo el evento. Oye, la muchacha que está tomando imágenes, ¿no lo tendrá que hacer el fotógrafo oficial del especialista? Lo que pasa es que el fotógrafo, como bien saben, él se encarga específicamente de fotografía. Aquí es básicamente también video y la producción de video, pero va dentro de ese gasto que se tiene considerado para el tema del informe. ¿Cuánto tiempo están ellas contratadas por el municipio o con horarios? No, bueno, es un contrato que se tiene ellas para el levantamiento de imágenes y hacer la producción de lo que va a ser la parte visual del informe. Pero todavía la producción como tal todavía no se tiene considerado. O sea, la producción me refiero a logística, a lugar, etcétera, etcétera. Ahorita nada más es el tema de imágenes. Y esto...